Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Es para mí un honor estar en esta Escuela Militar de Enfermeras, un extraordinario edificio recientemente inaugurado por el Presidente de la República y que es muestra de la importancia que le ha dado el General Salvador Cienfuegos a la educación. Yo hoy quiero empezar haciendo un profundo reconocimiento al Secretario de la Defensa, al General Salvador Cienfuegos, por ser, en primer lugar, un gran patriota, un hombre dedicado con una gran lealtad a construir y a trabajar por México. Y que en esa visión que ha tenido, que en ese patriotismo, que en esa visión de construir a favor de las instituciones, ha tenido muy claro que la educación es la clave y que por ello ha hecho una obra extraordinaria al interior de nuestras Fuerzas Armadas en materia de educación. Muchas felicidades, General, y gracias por esa visión. Y de igual manera, aprovechando el honor de estar el día de hoy aquí, quiero hacer un reconocimiento muy particular, un reconocimiento y un agradecimiento que hago a nombre de todo el sistema educativo de nuestro país, a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas, con enorme valentía, con un patriotismo muy profundo, día con día, arriesgan su vida para que todos nosotros podamos vivir en libertad y podamos vivir con seguridad. Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese patriotismo, que permite que este país pueda ser un país próspero y que pueda vivir en paz, en libertad, y que los sueños de los niños y de los jóvenes se puedan cumplir son gracias a nuestras Fuerzas Armadas. Que nuestro país cuenta con dos grandes fuerzas, nuestras Fuerzas Armadas y nuestro Magisterio, las maestras y los maestros de México. Y déjenme decirles que si cuando hablamos de la construcción del Estado Mexicano, estamos hablando de estas dos grandes fuerzas. La primera institución que nació de nuestra revolución fue el Ejército Mexicano, en 1917. La segunda, la segunda, 16, ¿verdad? 1916. La segunda institución que nació de la revolución fue la Secretaría de Educación Pública, en el año de 1921. Y desde ese momento, desde ese momento, soldados militares, maestras y maestros, han caminado juntos, haciendo patria. se los decía el lunes que estuvimos en el evento del Día del Maestro. Las maestras y los maestros han estado presentes en las grandes hazañas nacionales. Y también lo han estado nuestras Fuerzas Armadas. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas, México, gracias al Ejército Mexicano, nuestro país, durante todo el siglo XX, a diferencia de muchas otras naciones hermanas de América Latina, nuestro país pudo ser una nación estable, próspera, próspera, que logró, como muy pocas naciones en el mundo, y hoy estamos cumpliendo, más de 80 años de una estabilidad política de la que muy pocos países pueden presumir. 80 años de un cambio sexenal, respetando la Constitución, con elecciones. Muy pocos países del mundo lo han logrado. Y esa estabilidad, esa paz, en gran medida se debe al Ejército Mexicano. Un ejército de paz, un ejército de estabilidad, que ha sido el baluarte, como lo decía hace un momento, de nuestra libertad. Y, por supuesto, hoy en día es el baluarte de nuestra democracia. Y a la par de ese extraordinario esfuerzo de las Fuerzas Armadas ha estado la hazaña de las maestras y de los maestros de México. En el siglo XX, derrotar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, derrotar al analfabetismo y llegar a cada rincón del país. Que en cada rincón del país haya un maestro, una maestra y una escuela. Esa fue la utopía que fundó a la Secretaría de Educación en el año de 1921 y es hoy una realidad gracias al esfuerzo de las maestras y de los maestros. En pleno siglo XXI, en un país que hoy es plenamente democrático, que es mayoritariamente urbano, que es uno de los países más poblados del mundo, que es una de las principales 15 economías del mundo, que tiene una economía abierta al mundo, en un mundo en donde además la globalización se ha intensificado y en donde el cambio tecnológico avanza a una velocidad sin precedente en la historia de la humanidad y en donde el contenido también, los contenidos y el conocimiento se duplica y se genera a una velocidad como nunca antes había existido. En ese contexto, en ese mundo, si queremos que México sea un país exitoso en el siglo XXI y no sólo eso, porque hay que decirlo porque lo podemos lograr, que México sea el mejor país del mundo en el siglo XXI, necesitamos de una educación de calidad. Y ese es hoy el reto y la hazaña que tenemos que hacer juntos con las maestras y los maestros de México. Hoy, nuestro reto es que juntos hagamos realidad el nuevo modelo educativo, un modelo que busca, como lo dice, educar para la libertad y para la creatividad. Educar para la libertad significa educar para una ciudadanía que sepa ejercer plenamente esa libertad. ¿Qué quiere decir eso? que tengamos ciudadanos conscientes, críticos, que sepan demandar sus derechos, pero que también conozcan sus obligaciones, que respeten a los demás, que tengan una visión integral del ser humano, que respeten los derechos humanos y también el Estado de Derecho. Es decir, tener mexicanos que sepan ejercer una libertad con responsabilidad. Y educar para la creatividad significa a través del proceso de aprendizaje, a través de que los niños y las niñas aprendan a aprender, poder detonar toda su creatividad para que puedan conseguir sus objetivos, para que puedan triunfar aquí o en cualquier lugar del mundo. Y que al conjugar estos dos elementos, ciudadanos que pueden ejercer su libertad con responsabilidad y llevar al máximo su creatividad, estamos convencidos de que México será un país triunfador en el siglo XXI y que podremos tener a niños y a jóvenes que van a poder cumplir con sus sueños. Yo simplemente para concluir quiero reiterar mi profundo agradecimiento a estas dos grandes fuerzas de México, a nuestras fuerzas armadas, al ejército mexicano y por supuesto a las maestras y a los maestros de México. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República